¡Gracias! 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 Mes yeux, hallelujah, suis-toi, mes yeux, mes yeux, suis-toi, ah, Seigneur, Seigneur Dieu, je n'ai ni d'autre que toi, mes yeux, suis-toi. Seigneur, je n'ai ni d'autre que toi, mes yeux, suis-toi, oh, Seigneur, mon Dieu, je n'ai ni d'autre que toi, mes yeux, suis-toi. Messieurs, messieurs, oh, suis-toi, alléluia, messieurs, oh, suis-toi, Seigneur, je n'ai ni d'autre que toi, mes yeux, suis-toi. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ ? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ? Je vous vois comme des soldats de Jésus. Je vous dis à l'âge, je suis un ami. On est comme une armée ce matin, alléluia, 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 alléluia. Écuper par Jésus-Christ, par Jésus-Christ, par Jésus-Christ, par Jésus-Christ, par Jésus-Christ, par Jésus-Christ, par Jésus-Christ. Rase le royaume. Rase le royaume. Je vous dis à quelqu'un, tu es fort et tu es puissant. Rase le royaume. Rase le royaume. Rase le royaume. Rase le royaume. Et si Ah Venezuela vende, il nous a miss miss. Rase le royaume. Rase le royaume-t-en-la- conversion à Dieu-Christ. Rase le royaume-t-en-la-nement, à Dieu-Christ, the Prosthór 여러분. Rase le royaume. Rase le royaume-t-en-la-rendot, à Dieu-Christ, par Jésus-Christ, par Jésus-Christ. Rase le royaume-t-en-la- molecuige. Rase le royaume-t-en-la-UN-la-attem 혹시 família de Dieu-Christ, par Jésus-Christ, par Jésus-Christ, par Jésus-Christ. Bien vous asseyez. ¡Amen! 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 ¡Amen Lo que vi de Dios se ha preparado el líquido de Dios. Cuando yo lo hago, ya lo que dio, ¿Vos decir? En suerte, ya tenemos. Una vez que los diarios de Dios vayan para preparar el líquido con el líquido de los paises. Los primeros llevan arruinado, la primera vez que los soños, y había un gran problema. En suerte, ya tenemos. En suerte, ya tenemos. En suerte, ya tenemos. En suerte, ya tenemos. ellos han puesto que la voz del diablo desde luego que el hombre ha perdido su autoridad y nos retrouvamos en Jesús y nos retrouvamos en Jesús y nos encontramos en Jesús Jesús Cristo se ha donado como sacrificio y nos rachetes y nos rachetes di a alguien que Jesús es fort Jesús es fort di a alguien que Jesús es fort Jesús es fort Amen Qui cree la puissance de Dieu? Amen Amen Je ne vois pas les mains Vous savez ce que ça veut dire? Aïe, je vois, croit a la puissance de Dieu Il y a un texte qui a mal aidé Aïe ça dit, croit que Dieu peut te guérir Nien d'accord Y a un texte qui a mal aidé Aïe C'est ça que Dieu peut y résoudre le problème Y a un texte qui a mal aidé Aïe C'est ça que Dieu peut y délivrer Y a un texte qui a mal aidé Aïe C'est tout Mais bon, regardez dans la parole de Dieu Avant j'avais un golemé, j'avais une femme N'avais un golemé, et cette femme est perdée le sang Et ce jour-là Jésus n'avait rien à voir avec elle Jésus n'avait rien à voir avec elle Jésus allait tout droit sur Jairus Jésus allait tout droit sur Jairus Jairus derrière, dont la fille était malade Jairus n'y en a rien Jésus allait chez le sacrificateur Jésus allait chez le sacrificateur Et dans la foule Le jeune dame s'est dit C'est une occasion à ne pas rater Parce que selon la loi de Moïse La loi de Mosaïque Elle est déclarée impure Elle n'avait plus accès à la synagogue Elle n'avait plus accès à la synagogue Parce que selon la loi de Moïse Elle est déclarée impure Et quand tu causes avec elle Tu es obligé de te purifier Pour aller dans la présence de Dieu Imaginez cette femme Non seulement ça Privé de la présence de Dieu Et le temps c'est privé Les amis En homme Il est vraiment difficile N'est-ce qu'elle est de comprendre Qu'on est très loin de Dieu Privé de la présence de Dieu La loi de Mosaïque Amen Même attendu parler de Jésus Et sa profité une fois même Parce que la foi est liée de ce qu'on attend Mais pas de rien Non mais Oui Ça dépend de comment Qu'est-ce qu'il est envie de Jésus C'est ça La foi Qu'est-ce qu'on attend De ce qu'on attend De la parole de Dieu Qu'est-ce qu'on dit de Jésus On vous parle de Jésus qui est dans une croche J'ai dit quoi il dit C'est pour ça que je n'aime pas ça Un petit Jésus qui a couché Les gens sont dans la maison Il a dit Amen Alléluia Il a grandi Il a mort Il a la mort Vous ne voyez pas qu'un petit Jésus dit Amen Amen Ça dépend de comment tu le vois C'est tout Mais c'est bon C'est pour ça que la Bible dit que Or Sans la foi Il est impossible de lui être agréable Celui qui s'approche de Dieu C'est la première condition C'est le 3 C'est le 3 Qu'est-ce qu'il va dire Que Dieu existe Là on n'a qu'à un coup C'est pour ça Et vous surmenez les gens D'ailleurs il y a un miracle Il n'est pas qu'on fait Et on est le facteur D'ailleurs il n'est pas qu'un miracle Et un miracle Il n'est pas qu'un miracle Nous n'en a qu'un miracle Et un miracle Il n'est pas qu'un miracle C'est ça C'est ça Ça Il y en a qu'une révélation Il y en a qu'un enfant Quand je suis malade Et il y a Que je n'ai pas besoin De me présenter à la maison Ils ne m'ont pas de la maison Ils vont me chasser Il y en a un miracle Lo que estoy aquí, como dicen la palabra Señor, Jesús es el querido. El Señor dice un querido. Ok, bueno, es mi fe. ¿Y Jesús? El Señor dice que es el querido. ¿Me dejará? Amen. Ven! Se ha pasado de Dios, la palabra es una cuestión de la violencia. Él es el querido He. ¿Tú piensas que tú eres venido aquí? No necesito. No necesito necesito. Eran, en verdad. El Señor dice que quieras. Jesús adressó una persona un día. Él estaba acostumbrado a la piscina. La pregunta le dio la pensamiento de su corazón. ¿Puedes decirle? ¿Puedes decirle? ¿Puedes decirle la respuesta que le dio a Jesús? ¡Puedes decirle! ¡No hay nadie! ¡No hay coca! ¡Aleluya! ¡No me meten en el agua! ¡No soy going, ni se comparte! ¡No hay no es agitado! ¡No hay no! ¡No hay no se comparte en el agua! ¡Because se movimiento escena bien! ¡Puedes decirle! ¡G cevamos que le dio a Jesús! ¡Estos rodezó la pena! ¡ No. No. Y no. No. einmal, pero ya sabes. Si bien estas pensando en la cara. No. No, no. Cament, no? C'est todo el problema. Il ya pecsores. ¿No? Lo que se puede hacer. Y no lo contiene. ¿Número que aquí se puede hacer? Ni como la situación. No. No. ¿No? ¿No? ! ! ! ! ¿Y hay un padre que ya dónde pueden hacer? No, no y ni enkleinó. Ni enkleinó por yo. No sí, no ya ni enlemaló. ¿Puedo hacer este problema? ¡Han de ahí! ¡Amen! ¿Cuándo quieres decir? ¡Fu-la a un fuerte el hombre que trae. ¡El signo es el hombre que trae. ¡Pues! ¡Y es hombre que trae. ¡Tú bien! Si hay algo que trae, si hay algo que trae. ¡Tú bien! ¡Uno no quieres ver si hay algo que trae. ¡Tú vengan! ¡Los enferso! ¡Tú trabajo en nuestro trabajo, son el trabajo le plus difícil. En el segundo capítulo, el sencido no es un sí. Colombia, uno no me dice... El gobierno de maria en procés, hay que seguir con que... Cuando él le mandó el sencido, ¿Tú has tué? ¿Y cómo un drán? ¿Y va a qué ha tué? ¿Tú has explicado por qué lo ha tué? ¿Y tú? Me ha dicho como tú. ¿Tú has tué? El drán. ¿No? ¿Qué es el dago? ¿No? ¿No le darnos? ¿É un sí? ¡Tú has tué! Bien, amen. ¿Alene? No, si tú te dices no, ¿le coquilla? No, le coquilla me dice, no, 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 no. En bases a, eh, ah, el no, vu, verte guía, y lo vene acá, yo vene, y le vi, le gala, ah, el que me amena la, ¿Pero ver que no haba, no, 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 ten, Prends tu, que no, pierce va, y va la pés冒, Es messr, DIAMEN, нов, tú es là, La roco, Tu es tellement prisante, Ya, lo, como andé, Si, Pé, Tu amènes que tu comptes sur, y ahora, un hombre que me ha dicho la forma que me confie es que no es pas diferente y ahora, una nueva en el campo que puede resolver su problema no, se nos ha informado no, ahora que voy a decir 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 y ahora que voy a decir porque la fe de la fe de la suerte y lo que realmente y lo que no Con생 nietoopen, El es sumamente, no poder trucar sotok. Pe否 ver bien. E3 De preferente, el es un libro. Puede que es Uy. Y, ves como que en Butler, el es un. Je n'ai pas besoin de me poner las manos. Je n'ai pas besoin de ne pas s'adresser a moi. Parce que lui-même es la guérison. Maman y va. Je me demande de le toucher. Mais les disciples autour de lui. Je n'ai pas cette révélation de la Sésulte. Je n'ai pas cette révélation. C'est ça que quand vous priez. Je demande à Dieu de se révéler. y en la cosa está bien, hoy no inmensa y en el mundo nosotros está bien ahora está bien hoy amen amen Dios no dice no es como de Dios es un misterio y en la Dios y en la él dice el mundo y en el mundo es una cuestión de la revelación la gloria es cuando scaldó la pierna le de Dios y en el mundo no puede no en el mundo de la situación y en el mundo Amén Mi nombre es que yo me llame. Pero yo me llame. Me llame. Tienes como. Tienes como. Si te lo siento. No me llame. ¿Tienes como? ¿Te lo siento? Tienes como. Bueno, lo prefiero ser vivo. Que me llame la gente. No, no, no. ¿Qué es eso también? Hoy es un voyazo Hoy es un chocis ¿Por qué tal el F zoals? Coisas de la F ¿Para ? Hoy es un chocis Hoy me gusta Hoy es un chocis Hoy es una cara Hoy es una cara Hoy es un chocis Hoy es una cara Hoy es un chocis Hoy es un chocis aléluya de la iglesia el marzo la rojo la rojo la maestra el marzo el marzo el marzo y se le ve a la lucha la lucha de Dios, en diólogos, es una forma, él es su, él es Koshu, n'est-ce pas? ¿Cómo es Koshu? ¿Vas a? En un buchon ardor de Feser, ¿Vas a? Koshu, y Dios se revela a Lui. ¿Belaguetagayoi? C'est un gran symbole. Él es Kopareka, detruit, l'ancamé, c'est qui était en Moïse. ¿Amen? C'était pour détruire. ¿Y el cananésa? ¿Quién es en Moïse? ¿Y a lo que me diría? Amo. ¿ ¿Quién es en Moïse? Y Iado no sabes que el Anagrin pensó que no era egipcio, no no, ¿ premise? El Anagrin, es realmente muy importante. ¿Tienes que hay en todo? ¿Qué hay en todo? ¿Y Bayan? Ihnen era tuyo, y la한테 przyjo en Dios. Ahora si usted está el relemado, si usted cree en todo eso, ¿le metiere una aún más? Moisés dice, si usted cree más en Dios. para que tienen todas las cosas que no hayan problemas no hayan oewe debe que tinses sacar el ruido hay una situación donde tú eres ahora tú vas a salir de la donde hayan oewe y te visite lo que hayan comprimido es la vez que tú será la base lo que hayan oewe tú no podrás jamás te visitar lo que hayan oewe entonces Dios traine situación lo que hayan oewe siente desnueve le envié y dice y 40 años más tarde lo que hayan oewe se levé lo que hayan oewe y a una ¡Amén! ¡Amén, dueleidad tu vas eres, ¡No tú me ves tú eres seis против... ...que shall my misamientos aquí con su mí, con su mí, mi alma... Y tú te ves como he tenido todas las astrologíasham spunicieis que... ...Y a Gauttería en Guay, un champion... Tu sabes! ¡No! 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 ¡No!" ¡No! 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 ¡No.ént, Moís... con Dios veniste soy feliz me a quien acepta me el platico porque lo que no? por que ¿ что? ¿qué es lo que hay en tuerca? que ¿que es la imagen de Jesús? como está el futuro pero que me supone me puse por Dios yo creo tanto a estas amén es como dios ¡LiRIUX! ¡Gresó! ¡Gresó! ¡LiRIUX! ¡Si tu ve, te vas te dañar el cerrado! ¡Si tu vas vas te desirando el cerrado! ¡No! ¡Fue mi vida! ¡Corto! ¡Gresó! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Esta comence aquí! ¡Suscríbete! ¡Fue. ¡Fue! ¡Suscríbete! la verdad el gran dios amen cuando el serpente de Moisés se destruye el serpente de la magia el dominio, el dominio, el dominio el dominio el poder de Dios el poder de la magia el poder de la magia el dominio la crema de la Magia el dominio acle la crema de la luna Dios se 2003 el español el dominio el ministro el dominio el dominio para que se aquela Una subvette la Eva ¡Amen! Aboté la Eva Luis Eimos Sí ¿Qué es lo que se llama? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.